de las promesas presidenciales de llevar energéticos a bajo costo a las familias más pobres. Un anuncio que se hizo cuando el país aún enfrentaba los estragos de la pandemia por COVID-19. A dos años de distancia, este beneficio ni siquiera logró salir de la capital de la República. El 28 de julio de 2021 la Secretaría de Energía publicó en el diario oficial de la Federación la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo. El argumento era que hubiese control de precios del gas LP y que las familias pudiesen adquirir el combustible a precios justos. Un mes después, el 31 de agosto, el presidente anunció el inicio de operaciones de una nueva empresa gasera, Gas Bienestar, que comenzó a vender combustible en cilindros de 20 y 30 kilos, primero en Iztapalapa y luego en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Tenemos definidas 1.680 rutas. Cada camioneta de reparto tendrá 24 rutas al mes, con lo que vamos a poder atender a la mayor parte de las familias más pobres. A dos años, Gas Bienestar no cumplió su cometido, solo ofrece sus servicios en la Ciudad de México, dejando fuera a la mayoría de la población de escasos recursos. No. ¿Se llama Gas Bienestar? No. ¿No conoce Gas Bienestar? No. ¿Nunca había oído hablar de eso? Sí, pero por decir, no tengo el tanque, no me lo cambian ahorita, ya no me lo... Cuando los cambiaban, no tuve la oportunidad de cambiarlo, aparte de cuando los cambian. De acuerdo con el Inegi, en México hay 35.2 millones de hogares, de los cuales 2.7 millones están en la capital del país, apenas el 7.8% del total, y no todos estos hogares compran Gas Bienestar, y el bajo costo de venta no es competitivo por su escasa presencia en el mercado. Ni aumentó el mercado, ni ayudaste a los que más lo necesitan, a los que menos ingresos, los distribuidores siguen igual, los comisionistas que no tienen permiso y que andan por ahí dividiendo zonas de mercado, siguen operando, o sea, no se resolvió nada. Ya vimos que el precio no incluye mucho Gas Bienestar porque no cubre todo el mercado. El problema es que Gas Bienestar está en función del precio de la molécula, y sabemos que México también importa gas licuado, y eso también incluye. Ya en noviembre de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica había dicho que Gas Bienestar no representaría una presión competitiva suficiente en los mercados de distribución de gas LP, ni sería factor para bajar los precios que tienen que seguir siendo controlados por la Comisión Reguladora de Energía. Con imágenes de Jorge Luis García, Meganoticias, Andrés Solís. Además de que esta nueva gasera pública no ha logrado salir de la Ciudad de México, sus costos representan más una carga para petróleos mexicanos que un modelo de negocio que sea redituable. Gas Bienestar, empresa subsidiaria de petróleos mexicanos, nació en agosto de 2021 para atender la orden presidencial de llevar gas a las familias de escasos recursos. En vez de ganancias, provoca impactos negativos a las finanzas de Pemex, que debe subsidiar el precio para vender barato, pero con altos costos de operación. Está costando entre unos 30 a unos 50 centavos por litro más o menos el transporte, por ahí debe de estar costando eso. Entonces, el problema de todo esto es que tienes que hacer dos cosas, transportarlo y de ahí tienes que envasarlo o ponerlo en los camiones para que puedan llegar. Y acuérdate que Gas Bienestar solo está en el mercado de tanques de 20 o 30 kilos, no está en el estacionario. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, asegura que Gas Bienestar no es competitiva, no tiene presencia nacional ni opera autotanques, entonces su cartera de clientes es muy limitada. De 2014 a 2021, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 30 mil permisos para venta y comercialización de gas y este es el tamaño de la competencia de Gas Bienestar. Y el principal problema está en el costo de la logística, que es decir, que llegue al usuario final. Entonces, ahí es muy complicado porque Gas Bienestar no todo el tiempo te sube el tanque de gas, sino hay ciertos puntos específicos donde llegas y vas con tu tanque. Y eso se incrementa un poco, sobre todo la seguridad. Pemex no está acostumbrado a hacer esa venta al final de la cadena de suministro. Pemex no hace eso. Pemex está, para que sea rentable, debe dedicarse a las actividades aguas arriba y si acaso, porque en Midstream ya vimos que no necesariamente. En el tercer trimestre de 2023, la producción de gas LP fue de 2 mil 494 millones de pies cúbicos diarios, 10.8% menos respecto al mismo trimestre de 2022, de acuerdo con el informe de resultados de Pemex, lo que afecta a sus ventas. Con imágenes de Jorge Luis García, Meganoticias, Andrés Olís. Y bajo este escenario, lo que realmente ha sido un factor negativo de Gas Bienestar es que ni siquiera cumplió el compromiso presidencial de llevar ese gas a bajo costo a las familias que realmente lo necesitan. La idea presidencial fue crear Gas Bienestar para llevar gas LP de bajo costo a las familias que más lo necesitan, pero son las que quedaron fuera de la promesa. Según el Inegi, en México, 76% de los hogares usa gas LP para sus actividades cotidianas, como cocinar y calentar agua. Pero hay también 4.8 millones de hogares que dependen de la leña y el carbón para estas actividades. Son las familias más pobres que viven en las regiones más apartadas y a las que nunca les llegará el Gas Bienestar. Entonces, a las familias que consumen leña, nadie las está pelando, nadie les está dando una ayuda para cambiar el consumo de leña por gas LP. Y mientras tanto, el mercado negro abunda, ¿no? Sobre todo, te digo, en la zona centro. Y ahí está Palapa, pues a todo dar. Se vuelve nota, lo venden políticamente, se anuncia, ¿no? Le capitalizan y luego funciona o no, pues ya lo aprovechamos. A Pemex le cuesta importar gas LP o extraerlo desde el campo de cactus en Chiapas, enviarlo a Guadalajara, luego a las terminales de Tepeji y Tula en Hidalgo y de ahí a la Ciudad de México para envasarlo en cilindros nuevos para su venta final. El costo promedio de este proceso es de 14 pesos por litro. Es que la mayoría se tiene que mover por medio de ruedas, es decir, transportarlo. Porque acuérdate que nomás existe un ducto que va de Villahermosa y cruza casi el centro occidente y tenemos otros dos ductos en la parte norte-noroeste. Pero todo tiene que ser llegar a los centros de almacenamiento, de distribución y de ahí moverlos donde están las comercializadoras. Cuando uno ve los informes trimestrales, ve que a Pemex le costó ese negocio, ¿no? Esa instalación, esa reinstalación le costó. Y al final no tenían un estudio de mercado, ¿no? Decidieron Iztapalapa. Pareciera que es un tema más político que de mercado. Y a esto debe sumarse el mercado negro que ya llega a 30% del mercado de acuerdo con distribuidores establecidos. Anda, vete tú a quién le estás comprando el gas, cuál es la calidad, si se lo robaron, si cumple con las normas. Con imágenes de Jorge Luis García, Meganoticias, Andrés Solís. Dos años en el mercado, pero para mayor información visite nuestra página megayoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!